La idea es que el programa implica que previo a la asistencia a las audiencias se les dé una charla. De hecho, bueno, algunos estudiantes pudieron ir, otros no, porque bueno, a veces también es difícil coincidir horarios y con sus propias obligaciones. Pero bueno, parte del grupo había asistido a una charla que les dio Franco Catalani, que más o menos hizo un encuadre histórico y después también les dio algunos elementos legales y les explicó más o menos cómo era el proceso, quiénes estaban en el juicio, con quiénes se iban a encontrar. De tal manera que ellos tenían más o menos una orientación al momento de ir. Cuando ya estemos cerrando la materia, vamos a tomarnos unos minutos para que ellos también puedan transmitir esas experiencias al resto de los compañeros que no pudieron ir. Parece que es plantearse ellos también en ese lugar, en ese momento, un proceso histórico que no lo vivieron, que está la mayoría de ellos. Quizás alguno lo ha charlado en su casa, quizás no, en algunos casos a lo mejor lo han podido ver en las escuelas o analizarlo a través de distintos videos, películas, etc. Pero muchas veces esos temas tampoco se tratan en el aula, ¿no? Entonces me parece que es esto. Y además la otra cuestión también que nos deja de impactar es, bueno, el entorno con el cual vos te encontrás, ¿no? Hay determinadas pautas que tenés que seguir, ver lo que es un juicio, ¿no? Muchas veces decíamos, bueno, lo que uno puede ver en las películas de cómo es un juicio oral, bueno, pudieron presenciarlo. Fui a uno de los juicios que se hicieron en octubre, que tuve la suerte de escuchar al rector de la universidad declarar lo que le sucedió a él. La verdad que es bastante fuerte, todo lo vivido, ¿no? Que a uno que es joven le angustia y también le teme, sobre todo ahora en este contexto social que estamos viviendo, con políticas muy similares a las de la dictadura. Y a mí realmente lo que más me llegó fue en el momento que él contaba cuando le iban a dejar salir, después de dos años, que él se puso muy mal y comentaba que su temor era la discriminación de cómo iba a ser aceptado por la sociedad ahora. Y yo pensaba realmente todo lo horrible que pasó ahí adentro y su preocupación era de cómo iba a ser aceptado en la sociedad, ¿no? Y que cuando él comenta que pudo hacer su vida después, pudo encontrar a su pareja, formar una vida, seguir adelante, como que eso da un poco de fuerzas, ¿no? Decir, bueno, igual se puede seguir luchando y seguir viviendo e intentar que estas cosas no vuelvan a sucedernos como sociedad. Por un lado, digamos, se retoma muchas veces lo chocante que le puede resultar a uno, más que no vivía esa época y que capaz que por momentos me dio un ejercicio de proyección, ¿no? Imaginarse lo que va a haber sido estar en un ámbito, que os decís, era muy represivo por motivos que hoy en día uno quizás ni se imaginaría que te iban a percibir por algo así. Entonces, bueno, digamos, trae a escena. La importancia, por un lado, que tiene estudiar ciertos temas y cómo se pone en evidencia de que, si bien muchas veces son temas que uno, que a veces parecen inocentes o cuestiones así, en realidad, digamos, retomar la idea de la dictadura y ver todo lo que pasó en la dictadura, lo que muestra es lo mucho que se puede influir desde esos ambientes. Entonces, cómo como estudiantes tenemos este papel, por un lado, bueno, de prepararnos para el futuro para los docentes y al mismo tiempo ya desde nuestro lugar como estudiantes, cómo empezar a ver y a trabajar, cómo decirlo, ciertas cuestiones que son importantes tener en mente y que no se pierdan y tampoco dejar que las repriman, por así decirlo, ni en este contexto ni en futuros.